Gracias José Adriano, diferentes organizaciones dedicadas a la prevención del uso de estupefacientes y a procurar la reinserción de adictos aplaudieron la decisión de los Estados Unidos de escoger a la República Dominicana para dirigir junto a Bélgica la lucha contra las drogas sintéticas en el Caribe y Europa. Deyceo Novalles nos amplía. La lucha contra el narcotráfico es que la República Dominicana fue escogida para encabezar junto a Bélgica la lucha contra la droga sintética. Así lo expresó el director ejecutivo de Hogar Crea, Julio Díaz y Juan Radamés de la Rosa de Casa Abierta. Porque la República Dominicana siempre ha sido un puente de otras drogas, por ejemplo la cocaína. Se habla de que nosotros por el puente por la República Dominicana pasa un 30, un 60% de la cocaína que se consume en Estados Unidos y por vía de consecuencia también en otros países de Europa. Puede resultar beneficioso para el país que el presidente de la República se comprometa a trabajar como líder en la lucha contra la droga sintética. Las drogas sintéticas provenientes de la manipulación de productos químicos y dentro de ellas podemos encontrar fentanilo, éxtasis, metanfetamina, entre otras. Por los efectos dañinos que causan los narcóticos, es que estas personas piden que se establezcan políticas de salud donde los consumidores se dejen de tratar como delincuentes y se le ofrezcan las atenciones adecuadas. Para que una política de prevención de los consumos de drogas sintéticas o de cualquier otra droga se necesita una mirada centrada en la salud. El Estado Dominicano puede liderar esta coalición cambiando su mirada sobre el tema de las drogas. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas, del 2020 al 2024, más de 148 mil toneladas de drogas se han decomisado en el país. Deyson Ovalles, CDN.